Bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí con vosotros. Vamos a hacer una canción que se llama El Grito. Estoy perdido entre nubes de olvidos, tangos, una multitud abriendo a puñetazos un futuro. Hombres desesperados de amor, mujeres al viento, hombres, mujeres flameando banderas de impiedad. La voz del pueblo levantándose sobre todo, delirio. La voz del pueblo gritándose a sí misma, se regó. Un pueblo entero quebrado por un grito. No vamos ya, nunca más volveremos a implorar de rodillas. Y haremos una canción con nuestro cuerpo, para que la canción dure una eternidad. Y en la canción, flotando nuestro cuerpo. La voz del pueblo levantándose sobre todo, delirio. No vamos ya, nunca más volveremos a implorar de rodillas. Y pondremos en la canción, fuerte, fuerte, todo el recuerdo. La memoria infinita de juventud, de nuestros pasos. Para que la canción llegue, en el aire, hasta nosotros. La voz del pueblo levantándose sobre todo, delirio. La voz del pueblo levantándose sobre todo, delirio. La voz del pueblo gritándose a sí misma, se regó. La voz del pueblo gritándose a sí misma, se regó. Un pueblo entero quebrado por un grito. No vamos ya, nunca más volveremos a implorar de rodillas. Un pueblo entero quebrado por un grito. Un pueblo entero quebrado por un grito. No vamos ya, nunca más volveremos a implorar de rodillas. Un pueblo entero quebrado por un grito. Un pleito. Un pleito. Un pleito. Un mal.